¿La convocatoria, Jaime, también ustedes están convocando directamente en la puerta del rectorado o tienen un lugar previsto previamente? No, no, mira, hemos convocado en la puerta del rectorado a nivel nacional después de la reunión de comisión técnica del otro día en la que el gobierno sostuvo nada más que el 6,8% integrado por el 1% octubre más el 5,8% que es lo que ellos consideran que estamos en diferencia con el resto de los estatales nacionales no con inflación y no con la canasta Está convocando a este abrazo simbólico para hoy a las 11 de la mañana Jaime, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien Marisa, ¿cómo está vos? Buen día Bueno, le contaba a la audiencia esto de que muchos piensan que porque si trabajas en la universidad ganás mucho plata y yo digo, no, los jefes pueden llegar, que tampoco son tantos pero el grueso del personal docente ¿qué categoría tienen aproximadamente bajo? ¿qué línea estamos? ¿de la pobreza o de la indigencia? El grueso del personal docente se sostiene con cargos simples en distintas categorías incluso además de ser cargos simples muchos entes subfrogan con un JTP o un adjunto o un ayudante primera a titular o sea, cobran la diferencia por un acuerdo que hay entre los sindicatos y la universidad de pagar la subfrogancia por la jerarquía y en este momento nosotros tenemos en cargos simples un 49% de la planta docente un 36% de cargos semi y un 15% de cargos exclusivos que es lo que debería ser la normalidad pero en realidad, bueno, estamos con muchos cargos simples ¿Qué eso implica estar por debajo de la línea de pobreza, Jaime? ¿Cuánto está ganando un simple? Porque un cargo simple se le paga un equivalente a 10 horas de trabajo trabaja mucho más porque vos tenés cargos simples que están al frente de dos o tres cátedras o están al frente de una cátedra y hacen investigación, extensión además hay cargos simples con cátedras muy necesarias entonces lo que tenemos acá y esto se potencia en otro lugar con los cargos ad honorem que en la UBA hay más de 30.000 cargos ad honorem entonces estamos en un sistema universitario que es muy prestigioso pero bueno, todo se hace por el esfuerzo que tienen los trabajadores soportando tareas con cargos simples o ad honores como sucede en la UBA es por eso que también entiendo yo que las manifestaciones están teniendo la respuesta que están teniendo por la realidad que es totalmente distinta como decís vos a lo que la gente puede pensar que es Exactamente y el camino para llegar a ser exclusivo es muy muy largo porque se comienza ad cripto a una materia que no se paga no cobran absolutamente nada los estudiantes avanzados que quieren comenzar en la docencia Sí, sí, es un camino largo es un camino complicado porque nosotros tenemos que resolver bueno, ahora recuperar nuestro salario pero será en un futuro hay que resolver el tema de la cantidad de cargos simples hay que tratar de resolver el tema de la exclusividad pero bueno, cuando al gobierno actual por darte un ejemplo se le iba a pedir desde la universidad mayor cantidad de cargos la mejora de cargos a través de los planes de mejora que suelen existir con todos los gobiernos que este lo ha eliminado tenemos que decir que es el aumento de dedicación de simple a semi de semi exclusivo en función de cierta antigüedad y categoría se resulta que bueno el gobierno te dice que por la cantidad de alumnos que hay no pueden mejorar entonces no es un gobierno que estaría entendiendo o estaría interesado en entender cómo se debe desenvolver la educación y cuáles son todas las funciones que tiene nuestra universidad en investigación en creación entonces que por ahí hay materias que necesitan una dedicación exclusiva y que no se están teniendo exactamente bueno la convocatoria Jaime también ustedes están convocando directamente en la puerta del rectorado o tienen un lugar previsto previamente no, no mira hemos convocado en la puerta del rectorado a nivel nacional después de la reunión de comisión técnica del otro día en la que el gobierno sostuvo nada más que el 6,8% integrado por el 1% de octubre más el 5,8% que es lo que ellos consideran que estamos en diferencia con el resto de los estatales nacionales no con inflación y no con la canasta después de haber llevado la misma oferta que la semana anterior cuando trató de desactivar la marcha el Frente Nacional convocó a jornadas de visibilización conferencias y o clases públicas en todo el país en el transcurso de la mañana cuando empiece el tratamiento del veto de la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados acá la multisectorial decidimos bueno hacer el abrazo simbólico y una especie de conferencia de prensa en la puerta del rectorado a las 11 de la mañana en el día de hoy perfecto Jaime en la paritaria local que es lo que van a abordar hoy mira en la paritaria local nos hemos estado reuniendo por regularización del artículo 73 por distintas problemáticas que han habido sobre algunos concursos y sobre un tema de una cuestión del trabajo de los jefes de talleres y distintas cuestiones que hay en la colegio en la escuela industrial y en la de comercio hay un avance importante que ha salido desde los trabajadores que de los de los docentes que trabajan en esas áreas que la universidad la ha aceptado entendido cuál es la situación y no pudimos terminar en la la redacción del acta y una serie de cuestiones en la paritaria anterior hubo que hacer unas modificaciones así que ahora se junta a la paritaria para terminar de arreglar eso y bueno ya poder implementar ese acuerdo paritario perfecto bueno muchísimas gracias Jaime y nos veremos a las 11 de la mañana en la puerta del rectorado que tenga usted un buen día hasta luego Marisa que te vaya muy bien bueno ahí es pasaba la palabra de Jaime Barcelona que por un lado está el conflicto nacional esto de saber si se va a vetar o no lo más probable es que se vete la ley de financiamiento universitario con todo lo que ello implica la ley de financiamiento de la ley de financiamiento